Bienvenidos nuevamente a Las Bebes de la Zona. Mi nombre es Bania Jaramillo y les dejo la información más relevante. Tras una reunión entre autoridades municipales en Celaya y el Gobierno del Estado, la comisionada de seguridad, Sofía Huet López, aseguró que los trabajos continuarán de forma intensa. Reconoció que en materia de seguridad, Celaya vive un momento complejo, pero reiteró que se mantendrá la presencia del Estado. Recordemos que Celaya fue golpeado hace unos meses por una ola de extorsiones a comerciantes y recientemente la ciudadanía salió a exigir seguridad por la muerte de un estudiante. Norma Campos Vázquez ha pasado los últimos 19 años de su vida en una lucha contra el acoso sexual y laboral que sufrió cuando trabajaba en Teléfonos de México, empresa que durante todo este tiempo ha evadido la justicia laboral con la complicidad del Gobierno de México. Al no encontrar justicia, Norma Campos se acercó a la Asociación Las Libres para pedir acompañamiento en la lucha que decidió iniciar hace más de una década y dar a conocerlo hoy públicamente. La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, señaló que el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral es común. Seguiremos pendientes sobre la conclusión de esta denuncia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó un momento de la conferencia mañanera de este martes para informar que los restos del cantante José José serán trasladados en un avión de la Fuerza Aérea. El intérprete del triste falleció en Miami el 28 de septiembre a los 71 años de edad, en medio de una polémica sobre el paradero de su cuerpo. La Secretaría de Cultura dio a conocer que a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Gobierno de la Ciudad de México realizarán un homenaje al cantante José José el día de mañana en el Palacio de Bellas Artes. Chica la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana mi compañera Carmen Martínez les presenta mucho más información.